Otro de los tremendos golazos, bágnalo, gózalo y disfrútalo Y esto es el Pix Pix Pix, la Barbie Número 3 El Pix la Barbie Número 3 En la Oz de Grecia Y estamos Calientes Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Nuestra historia Ya no vale seguir ¿De qué sirve seguir? Para vivir así Acabemos ahora Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Tus mentiras Aléjate de mí Nada quiero de ti Mi cariño sincero Ha llegado a tu vida Engaña a otras y vete ya Todo acabado Punto final Ya no te amo Entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor Engaña a otras y vete ya Todo acabado Punto final Ya no te amo Entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor Oye Grecia Y así me salga la vuelta Grecia Así ella me engañe Déjala contigo Así ella me ponga los cachos Yo le pido ruso Que no se vaya de mi lado Porque la amo Te pregunto si me amas Y no dices nada Ese silencio Como hiere mi alma Si te propongo Vamos a caminar De nuevo te excusas Hoy me siento cansado Y vos como dimos Para justificar Esa es tu actitud En realidad no hay La verdad ya no me quieres tú Yo quiero tenerte No quiero perderte Aunque ya no me ames No me apartes de tu vida Por favor ¿Cómo dice? Déjame contigo Aunque sea con mentiras Muerte Déjame contigo No me saques de tu vida Déjame contigo Déjame este consuelo Lejos de ti Te juro Yo me muero Déjame contigo Aunque sea con mentiras Déjame contigo Déjame contigo Aunque ruego Vida mía Con todos tus engaños Yo te perdonaría Pero por favor No me apartes de tu vida Y ahora Para esos amores prohibidos Esos amores que no pueden salir a la luz Llegó el momento de decir Pasa Pasa De callar Y estamos Caliente Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón late más fuerte y me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor De seguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero buscar Abrazarte y decirte mi te quiero Como dice Como dice Popaycar Basta de callar Fuerte Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable el amor Que por ti siento Basta de callar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable el amor Que por ti siento Y ahora Oye Grecia Solo necesito tiempo para amar Solo necesito tiempo para amar Y amor Solo quiero tiempo Tiempo para amar En la Oce Grecia Y la Barbie de la cumbia O sea la Opo Pumaycar Como dice Dice que pasa en la mente de mis padres Que siempre dicen lo mismo Dice que no tengo edad para el amor Que primero es el estudio Después del estudio Que viene el trabajo Porque hay que progresar Pero entonces me preguntó ¿Cuándo hay tiempo para amar? Ellos si tuvieron el suyo Pues de donde vine yo Quiero tiempo para amar Me lo pide el corazón Dice Para enamorarme Conocer el amor Development de mi blade Que encuentran la mente de mi padre Y a la mente de mi padre Si tienes que soap, síEstás belle Y a la mente de mi padre Que me lo pide el amor ¡Salud! ¡Salud! ¡Ciabro! 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 ¡Y bailalo! ¡Ok, perdón! ¡Se obliga a morirazo! ¡Este es súper espectacular! ¡Viene tomando aquí!